Música Empezamos a venir de turistas Empezamos a venir de turistas Por muchos años Y empezamos a hacer una casita En un sitio, después hicimos una casita En otro sitio, en el 82 Y se nos ocurrió la idea De hacer una pequeña posada Para trabajar en las épocas De las temporadas Y con eso tratar de De tener una fuente de ingreso Que nos permitiera mantenernos aquí Pero en realidad Lo que nos trajo para acá fue un amor Absoluto, incondicional Y que es lo que nos mantiene aquí Y me doy cuenta De que estar aquí Y tener la posibilidad de que venga Personas Que también están buscando cosas Y nosotros poderles ser Como de apoyo O de inspiración O de ejemplo Nos ratifica muchísimo O sea, nos damos cuenta De que no estábamos equivocados Hace 25 años Cuando tomamos esta decisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!